Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Majo y trabajo en la Secretaría de Cultura, Deportes y Recreación de Florencio Varela, más conocida como La Casa de la Cultura, en el área de teatro. Ahí trabajo como actriz y tallerista de teatro. Hoy vengo a hablarles de un muy querido amigo, tal vez algunos lo conozcan y si no lo van a conocer ahora, el señor Bertolt Brecht. La Ópera de los Tres Centavos También escribió muchos poemas y poesías. El joven Brecht era un rebelde que jugaba al ajedrez y tocaba el laúd, empeñado en vivir al margen de las normas de su tiempo. En 1933, con Hitler al poder, Brecht estrena en Berlín la obra La Toma de Medidas, la cual fue interrumpida por la policía y los organizadores de la obra acusados de alta traición. El mismo Führer lo acusó de traidor y así fue como se exilió a países nórdicos. Su exilio fue una de las épocas más duras de su vida, en la cual escribió varias de sus grandes piezas. Desde 1926 tuvo frecuentes contactos con artistas socialistas que influirían en sus pensamientos y comenzó a estudiar el marxismo. Brecht se había transformado en un comunista convencido y la creación de su teatro épico transcurrió de manera paralela a su pensamiento. Sus obras buscaban claros objetivos políticos y sociales. Nuestro amigo muere el 14 de agosto de 1956 en Berlín, plasmando la inmortalidad en su obra. A comienzos del siglo XX, época en la cual estaba viviendo nuestro querido amigo Bertolt, empieza a generarse una transformación del teatro. Si bien todas las transformaciones sociales tienen que ver con todas las ramas artísticas, en este caso el teatro estaba manejado en gran parte por la burguesía y estaba basado en la técnica de Konstantin Stanislavski, entre otros, anteriormente el teatro aristotélico, que quedaron para otro video también, pero que fundamentalmente lo que proponían era un teatro más realista, un teatro de un mundo ilusorio y un teatro de emoción, en donde el actor tuviera que identificarse con el personaje y así mismo el espectador se iba a identificar con lo que le sucedía a este personaje. Entonces vino Bertolt, que también fue un momento de transformación grande, en donde los intelectuales empezaron a pensar también en cómo incluir más a las clases obreras en este mundo artístico, y vino Bertolt y dijo, che, a mí no me está copando tanto esta idea de la identificación constante, porque me parece que genera un mundo tan ilusorio que el espectador se mete, se duerme de alguna manera y yo lo que quiero es que piense, que piense críticamente y quería apuntarlo también a otras clases sociales. Entonces dijo, yo quiero hacer un teatro en donde todo el tiempo se sea consciente que es teatro, que el espectador se dé cuenta que es teatro y que el actor también lo trabaje como tal. No un mundo ilusorio en donde el espectador se empiece a ver adormecido, sino que esté constantemente alerta en pensamiento crítico, que tenga el laburo de tener que tomar decisiones a favor o en contra de lo que está viendo y lo que más quería generar era este golpe de que lo primero que aparezca sea el pensamiento crítico del espectador, lo que no significa que el teatro de Bertolt Brecht no sea recontra emocionante. Para poder mostrarles más concretamente a modo de ejemplo las herramientas y técnicas que utilizaba el señor Bertolt en teatro para poder generar y lograr el efecto de distanciamiento, elegí en este caso para compartir con ustedes fragmentos de una obra de teatro que hicimos en la Casa de la Cultura, que fue la muestra del taller de teatro adolescente, taller del cual soy profe, y justamente elegimos una obra de Bertolt Brecht que se llama Terror y miseria en el Tercer Reich. Obra que narra, a su modo, situaciones en la Segunda Guerra Mundial. También voy a utilizar algunos fragmentos de sus obras más antiguas y voy a utilizar fragmentos de una película, ya que las herramientas de Bertolt Brecht no son solamente del teatro, sino también del cine. Una película que seguro reconocen, que seguro les encanta y que les va a sorprender. Entonces dijo, bueno, Stanislavski, todo bien con vos, amigo Stanislavski, pero yo tengo que hacer otra cosa. La verdad que el teatro naturalista ya me aburrió, el realismo ya me aburrió. Está todo bien, pero yo tengo ganas de mostrar otra cosa. Así que vamos a cambiar el modo de escribir, vamos a empezar a narrar, vamos a hacer cortes en el teatro y vamos a generar que la gente y el espectador empiece a ver teatro desde otro lugar, desde otro punto de vista. Uno de los conceptos fundamentales de nuestro amigo es el gestus. ¡Suscríbete al canal!